Muy buenos días a todos querida audiencia y bienvenidos a esta siguiente parte de probando el arma en ZAPO 85 chicos. No sé si hace unos momentos, horas, días, semanas, tal vez para ustedes, pero para mí fue hace unos momentos, hablamos a profundidad de las generalidades del arma, el movimiento que trae, el arma, el especial, los potenciadores que lleva, es muy buena para flex y pueden enfocarla ya sea a support, atacante o como a mí me gusta jugar a flex. Así que ahora chicos vamos a ir a hacer la parte de probar esto en batalla, de hecho lo que quiero hacer es probar dos batallas aquí en Splat Zones y dos batallas aquí en Almeja. Solamente que si recuerdan en el video pasado terminé con una cara de oh por dios y es que está Magimagi Resort. Voy a ser honesto con ustedes, no me gusta Magimagi Resort, es el peor mapa de Splatoon que han metido en la historia. En realidad el problema de Magimagi Resort es que es muy pequeño, prácticamente no puedes hacer nada. Y diría yo que su peor layout es el de torre, porque está cortado de una manera muy rara, hay secciones de agua digamos en sitios random, en la parte del medio es muy fastidioso y aun cuando se vaya abriendo el espacio, cuando se supone que baja la marea, está de la chingada el mapa. Les digo, el peor layout para mi es el de torre, el de Rainmaker, pez dorado, almeja y zonas es muy chiquito y francamente lo odio, lo odio con toda mi alma. Espero que algún día sea baneado en las rotaciones, porque de verdad este mapa me desespera mucho. Chicos, si vengan a algún punto en las partidas, me quedo callado, es porque me estoy concentrando. Eso y este, de verdad rezo porque salga todo bien. Espero que salga todo bien porque oh boy. Yo en cuanto a hoteles, la verdad prefiero el de Splatoon 2, está mejor distribuido sobre todas las áreas trampa de agua. Están mucho mejores, más amplio. Magimagi Resort es baja. Por favor, game, no me troles. Te odio con toda mi alma. Ay, Dios. Ok, traigo... Traigo un 4K, unas duales y un Splattershot en contra de duales Boblover. Ok, odia a los Gal. Es que no hay mucho que hacer. ¡Es una Gal! ¡Es una Gal! Al menos di la asistencia, pero no sé quién era el vato que me atacó, el de la Splash-O-Matic. Ah, es una Splash, no una Splush. El arma, ¿se acuerdan que les dije que combía demasiado bien en sí misma? ¡Ah! Al menos la desarmé. Bien, gracias viejo. Es que, dude, este mapa es muy claustrofóbico. No hay a dónde va a hacerse. Espérate, 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 espérate. ¡Niauch! ¡Vamos, tomen Coca-Cola! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Ah, se me escapó! ¡Sácate, sácate, sácate! ¡Bien! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no vi quedarme ahí, debí haberme escondido! No canto es victoria nunca en este mapa. ¡Ya hago el paro! ¡Boblover! Y en el 4K... No, 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 no. No es que... ¡Ya, valió! Van a retomar. Es que... La composición de armas en sí no es... ¡Mata, no! ¿No es así de jodida? ¿Esta composición de armas? Pero sí... Coca. ¡Mmm, lo dejé tocado! No me acostumbro aún que cuando sales de aquí traes por unos instantes una armadura de tinta que te... ¡Está! ¡Pero haber visto a alguien aquí! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Y no me di cuenta! ¡Vale! No sé quién era el de la aspiradora, pero era... De a huevo quitarlo. ¡Sal de ahí, güey! ¡No te mueras en la zona! ¿Te mueres adentro de la zona? ¡Juro que te voy a matar yo mismo! ¿Quién de estas armas trae las aspiradoras? ¿Será la Gal? No. No te alteres. ¡No te alteres! ¡Pero de que esto es una situación! ¡Pero con la cabeza así! ¡Pero es fría! ¡Fría como una coca! ¡Mau! ¡Me escondió! ¡Ferga! Agarra pared, agarra pared, agarra pared. ¡Games! ¡Guys! ¡Kill me! ¡No! 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 ¿Qué están haciendo? ¡No! 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 ¿Por qué estaban atrás? ¿Por qué? ¿Por qué estaban atrás? Hicimos un trabajo genial. Hasta que por alguna razón se quedaron atrás. ¿Qué les pasa? Exijo una explicación. ¡No! ¡Yo fue el que más enemigos derrotó! ¿Era? ¿Por qué? ¡Ah! ¡No! ¡Es en serio! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Man! ¿Qué pasó ahí? ¡No entiendo! ¿Por qué se quedaron atrás? Güey, voy... Entiendo que tal vez. No sé. El rival haya tenido una ofensiva muy cabrona y no podíamos salir de ahí. ¡Pero yo sí pude! ¡Yo sí pude! ¿Por qué el resto de mi equipo no? Digo, todavía lo entiendo del... Del... 4K. Del 4K lo entiendo. ¡Pero aún así! ¿Por qué no salieron? O sea, no le digo nada al Splattershot porque se hizo un buen trabajo en las duales. Tal vez quiero creer que tenían problemas con la tinta. Pero esos dos estaban atrás. ¿Por qué no estaban al frente? Yo era el único que estaba al frente. O tal vez... ¿Yo cometí el error al estar al frente? ¿Qué pasó ahí? Odio, Magi. ¡Dame el tianguis, por favor! ¡Dame el tianguis! ¡Dame el miércoles de plaza, por favor! Miércoles de plaza, por favor. Quiero el tianguis. Quiero ir a comprar unos churros. ¡Game! Les dije que el juego me estaba trolleando. Me iba a trollear durísimo. Ya, pues ahora me está trolleando. Me está trolleando. Bambuzler no es tanto problema. Tienen doble colocalizador y tienen Coca-Cola. Si nosotros traemos ventajas en cuanto a... ¿Cuánto podemos contestar? ¿Quién era? Ah, era un hermano Zap. Este creo que fue más atacante. Creo. Aunque me encantaría saber por qué trae tanto ahorro. El arma principal. Esto no tiene sentido, por lo menos para mí. Sería un pecado mortal. Regla número uno cuando juegan en zonas. No te mueras en la zona. Ahí tomaron eso por mi culpa. Mi muerte atribuyó muchos puntos a su favor. Muérete. La ventaja que tengo sobre él es que tengo más movimientos. La ventaja que tengo más movilidad. Hola. Hola. ¿Qué andan haciendo ahí? Ay. Gracias. Por matarme en flanco. A ver, tranquilízate, niño. Estás jugando muy loco. Las tonas había tilteado. Es que estoy tilteado porque perdimos cuando debíamos haber ganado. Maldito sea. Muérete. Muérete. Ay, 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 ay. Al menos que los distraiga un rato. Paraguas, quítate de ahí. O si vas a estar ahí, utiliza tu lluvia. O tal vez no puedes. Me te culparía si no podías. No me sirvió ahí. Sí, me mataron. Me detectó la coca, pero me detectó muy tarde. Me detectó muy tarde. Así que eso en teoría no me sirvió para nada. El único que no recibió ayuda de mi coca fui yo. Ven acá. Espérense. ¿Dónde puedo...? ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Pero qué demonios? ¿Cómo que eso me pega ahí? ¿Pero cómo que eso me pega ahí? Si estaba yo al lado. Estaba yo cubierto. ¿Cómo que eso me pega? ¡Esto no es justo! ¡Lo dejé tocado! ¿Tengo que dejar de jugar arriesgado? Espérate, porque estoy jugando arriesgado. A ver, tranquilízate. Respira, respira. Alma. No, sigo alterado. No, no se mueran adentro de la zona, porque estoy viendo que están muy pegados. Sé que somos un equipo y tenemos que estar unidos, pero no mames, no tanto. ¡Mush! ¡Eso no me... ¡Eso no me debió haber matado! ¡Eso no me debió haber matado! ¡Basta de matarme con bombas, por favor! ¡Too much bomba para mí! ¡Pamienta la bulla desde acá! ¡Para acá! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Esto es ridículo! ¡No! ¡No te vas a quedar sin tinta en algún momento! ¡Ese es el problema de esa arma! ¡No sabes cuándo te vas a quedar sin la tinta! ¡Arrójala! ¡Oh, no la arrojes ya! ¡Gracias! ¡Por dos mal! ¡Fueron dos partidas! ¡Y esta sí estuvo buena! Aunque en un punto sí debo reconocer que están haciendo estupideces porque se había tildeado. ¡Esas muertes con las bombas no tuvieron sentido, honestamente! ¡No tuvieron! ¡Espera un momento! ¡Un momento! ¡Yo a ese vato del paraguas lo conozco! ¡Yo a ese vato del paraguas lo conozco! ¡Exijo ver! ¿Quién es el vato del paraguas? ¡Es el que yo conozco, verdad! ¡Es Itzul, verdad! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Es Itzul, verdad! ¡Gain, por favor! ¡Quiero ver si estoy en lo correcto! ¡A huevos! ¡Y era Itzul, wey! ¡Ey, Itzul! ¡Si me estás viendo, corazoncito, compa! ¡No sabía que eras tú! ¡Ni siquiera le presté atención a tu nombre! ¿Cómo estás, Itzul? ¡Gigi! Hicimos un buen trabajo, aunque... ¡Uy! Oye, en teoría nos dio el carro la Hydra. ¡En teoría! Pero si notan, con excepción de la Hydra... ¡Con excepción de la Hydra! ¡Todos hicimos un buen trabajo! Igual el equipo rival estuvo bastante balanceado. De hecho, hubo un punto en el que neta sí se le estaban luciendo bien cabrón. Pero realmente hicimos todos un buen trabajo, aunque hay que admitir. ¡Nos carreó la Hydra! ¡Nos carreó la Hydra! Y si hubiéramos perdido con esa Hydra... Hubiera sido horrible. Una auténtica tragedia. Ok, entonces ahora ya por fin completamos eso. No quiero volver ahí. Vámonos ahora a... Almejita. Por lo menos aquí no está MagiMagi Resort. Pero no crean que me siento tan aliviado. Porque también hay algunos problemas ahí. Digo, es Almeja. Así que esperemos que pase algo. ¡Positivo! Perdón por eso. A propósito, sé que... Por si acaso alguien no lo sabe... Después de la última actualización que hubo de Splat... De hecho hoy es 27 de Octubre. Para que lo sepan, creo que fue el día de ayer. 26, si mal no recuerdo. Después de la última actualización de Splat... Retiraron el pez dorado de las rotaciones de rankeado. Según porque... Lo dejaron bugueado. No sé a qué se refieren con que lo dejaron bugueado. Pero... Espero que no tarden mucho en regresar. Porque a mí me encanta jugar este Rainmaker. A mí me encanta jugar Rainmaker. ¿Qué pudieron haber hecho para que... Se cagara por completo el modo de juego? No sé. No sé. Pero... No es la primera vez que pasa. De hecho en Splatoon 2 creo que en algún momento también retiraron... No recuerdo si fue torre o fue zonas. Porque igual en una actualización quedó bug. Entonces yo espero que Rainmaker vuelva pronto. ¡Doble Blaster! Ah... En términos de cadencia... El otro equipo es bastante aterrador. El mío digo es muy certero con el daño. Y tenemos un recogedor de almejas pues. Tenemos un pincel. Así que hay que cuidar al pincel. Tratar de que no lo maten al pincel. Confiar en que el pincel hará cosas de pincel. Y cuando digo cosas de pincel me refiero a... Te vas a colar, ¿verdad? ¡Eh! ¿Se coló? ¿Se coló? ¡Se mamut! ¡Se marnas! ¡No! No sé qué dice el pincel. Pero es lo que les digo. Cosas de pincel. Cosas de pincel. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¿Dónde hay almejas aquí? Aquí no hay almejas, ¿verdad? ¡No tienen balón! ¡Se les olvidó este balón! Necesito almejas. ¡Mi reino por unas almejas! ¡Por favor! ¡Almejas! ¡Chinga la madre! ¡Era mi oportunidad! ¡Era mi gran oportunidad! Porque ellos no traían... ¡Hola! ¡No tra... ¡Dop, dop, 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 dop! ¡Era mi gran oportunidad! ¡No me vayas a pasar una almeja, por Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡La, la, 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 la! ¡Aún así hay que tener cuidado con esto! ¡Sáquese! ¡No se preocupen! ¡Yo cuido el balón! ¡Llegaste tarde, viejo! ¡Muy tarde! ¡Dios, Dios, no! ¡No, pedazo de banco! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡Se había visto la bomba ahí! ¡Pero no me interesa la vida cuando ya tengo la portería abierta! ¡Yo lo que hago es eso! ¡Arrojo todas las almejas que puedo! ¡Ay! ¡No! ¡Frenado por lo menos porque si esa cosa avanzaba iba a ser un verdadero dolor de cráneo! ¡Holy fuck! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Ah! El otro no lo alcanzan ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Estás loco, güey! Hay que bajar ese cabrón ahí arriba ¡Eh! ¡Según yo, mi bomba no! ¡Mi bomba no quedó! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Las naples! ¡Las naples! ¡Dude! ¡Dude! ¡Pues no hay antenas ahí arriba! ¡De seguro el de este loco! ¡No hay antenas! ¡Ah, toqué mi... ¡Hola! ¡Esto que me espanten así, güey! Espérate, espérate, espérate... ¡Guau! ¡Ah! ¡Eso nos va a obligar a retirarse! ¡Rápido! ¡Pincel! Bueno... ¡No lo intentamos! ¡Ay! ¡No lo logré! ¡Es que ese empuje que nos dieron estuvo muy brutal! ¡Necesitamos reunir un balón! Y cuando digo... ¡Alguien aviéntale el balón al pincel! ¡Los... ¡Alvejas! ¡Pincel! Nah, ahí lo que nos falló fue el empuje. Eh... No el empuje que yo hice en contra, sino... El empuje en el que se nos metieron los tres balones. Que bueno, que no metieron los tres, porque eso hubiera dolido todavía más. Pero en realidad ese fue el problema, güey. Aparte... Eh... No sé qué le pasó al pincel cuando yo logré abrir de nuevo la portería. Quiero pensar que no lo estaban dejando en paz. Quiero pensar. Ya el último... Sí... No sé dónde estaba el pincel para darle... ¡Auch! Para darle... ¿Cómo se llama? Para darle los balones. La cosa era... Darle los... Digo, los balones. Las almejas al pincel. Para que él tuviera el balón. Si queríamos remontar necesitábamos el overtime. El pincel ya traía la cantidad de almejas. Lo único que necesitábamos hacer era encontrarlo. Darle sus... Sus ricas almejas para que nos diera un balón. Y... Pues tratar de... De intentarlo dentro de los 30 segundos que abre el juego. Y... Oh... Podríamos intentar la revancha, pero... Vamos a probar en torre. Vamos a probar en torre, digo. Ya sé que me voy a topar con... Blasters. Pero vamos a hacer la última en torre, digo. ¿Por qué no? A ver, realmente... Siento que yo no hice... Ni mal, ni buen trabajo. Simplemente estuve regular. Pero sí, aparte de la combinación sí estaba un poco jodida. Porque nosotros... O sea, de daño traíamos. Daño traíamos. Pero... Para contestar un ataque... Sí iba a estar muy complicado. Porque... Dos blasters... Mmm... Eh... El pincel dependía mucho de cómo acercarse. Yo igual. Y en cambio el rival... Traes este... ¿Cómo se llama? Un splattershot con una trisuka. Traes una... Una brocha. Traes... Dapple... Que si el güey hubiera sido listo... Y hubiera puesto... Las antenas... ¡Paf! Eso apuntaba mucho a una paliza. Ok. Bonita composición. Y... Obviamente... Tiene que haber un Rapid Blaster. Tengo miedo al Rapid Blaster. Justamente. No se me acuerdo si... No, no hay chance de pasarme por acá. Pero es que... Ok. Ya. El que me dio fue el Blaster. Digo, bajarle a un Bug no está nada mal. Pero hubiera estado mucho, mucho mejor bajarle a la Blaster. Acá a veces me sale y a veces no. ¡Ah! Traigo defensa. Yo no. ¡Oh! ¡Me lo ganaron! ¡Oye! ¡Eso era mío! Así como Bob Esponja. ¡Oye! ¡Eso era mío! ¡Ah! ¡Por si acaso! ¡Súbete de nuevo tú, Gatling! Tú eres la que se puede subir. Y no la alcancé. Pensé que sí me ayudaba el suficiente empuje. Pero ya vi que no. Pero ya vi que no. ¡Es especial mío! Como que cambiaron el... La ruta aquí de la torre. Siento que está un poco diferente. Dios mío. No sé si ya lo mencioné, pero... Otro especial que por lo menos para mí deberían nerfear. Es el spam de misiles, güey. Pato. Me incomoda jugar... ¡Ay! No lo vi. Me incomoda jugar esto. Y... ¡Qué cerdo eres! Eh... Y ver tantos misiles, cabrón. A veces ya no sé diferenciar si estoy jugando... Si estoy jugando... Si estoy jugando Salmon Run... O si estoy jugando... ¡Otra cosa! Pero que haya tantos misiles... Es como si estuvieran... Estuvieran dos, tres Fly Fish... Y me estuvieran jodiendo la vida. ¡Me marea! Nos están haciendo mierda bien cabrón. Pero... Fijo, güey. Fijo. ¿Cómo diablos llegaste tú aquí? No, en serio. ¿Cómo diablos llegó ese tipo ahí? ¿Qué hizo? No tenía para dónde irme. ¿A dónde se subió? Pero la torre... O sea, pasa por aquí la torre, güey. Pero no tienes el suficiente espacio... Para poder saltar hacia... Hacia el spawn. ¿Cómo diablos subió ahí? Bueno, con eso de que incluso los salmones ahora... Por parte de un glitch... ¿Pueden trepar? Digo, no dudaría que fuera un bug. Nos están haciendo... Nos están haciendo mierda re cabrón. Y yo no sé qué hacer. Teóricamente... El único problema que íbamos a tener... Era la blaster. Creo que voy a hacer otra de torre. Porque esto estuvo muy apaleadora. No, es que no se puede. Es que no se puede. ¿Dónde está el equipo completo, güey? ¿Quieres dejarme en paz? ¡Por favor! ¡Flingza! Lo diría Goku. ¡Ya basta! ¡Flingza! ¡Ay, ay, ay! O sea... ¡Flingza, por favor! ¡Basta! ¡Stop! ¡Setente! ¡Te lo ruego! ¡Sí, déjame en paz! Otra vez fue el flinza. Nah, ya hubiera sido... Ya hubiera sido una mamada que fuera el flinza. Nah, no, no. Hubiera sido una mamada que fuera el flinza. Quiero hacer otra batalla. ¡Maldita sea! Estas dos batallas me dieron ansiedad. Maldito es que creo que ahorita me va a sacar de... Me va a sacar de Siris. Entonces voy a tener que volver a pagar. ¡Otra cuota! ¡Web! ¡Qué asco con el wey que lanzó mi... ¿Cuántos misiles lanzaste? En buena onda. Lo digo en buena onda. ¿Cuántos misiles lanzó ese cabrón? Porque solamente... ¡Ay, wey! Solamente ese de... No vean ese número, por favor. No vean ese número. Porque eso fue... Eso fue patético. ¿Cuántos misiles lanzaste a mí? De verdad. De verdad. No, no, no. Nada de please, wey. Nada de please, wey. Déjame ver. ¿Cuántos misiles sacaste, cabrón? ¡Qué cerdo! ¡Nintendo! Nerfé a los misiles. Y la traizuca. Y la lavadora. Y las gal. Por favor. Por favor. Esas armas son demasiado molestas. No, y es que de verdad. Tanto misil, wey. De hecho, también por eso dicen. Que en realidad el misil es la mejor arma especial. Y sí, avienta un chingo. Pero cuando están... ¡Spa-meando! 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 ¡Dude! Estoy jugando Ranked. Estoy jugando Thorf War. No pinches Salmon Run con un chingo de Splice Fish. Para ese tema voy con Salmon Run. Que me ataquen los Splice Fish. Y ahí sí no me puedo quejar. Pero aquí no. Aquí no. Por favor, Nintendo. 10 puntos son una mierda. Súbelos a 250. Aquí en 250 no estaría nada mal, ¿eh? Porque el arco chiquito llena muy rápido. Y por lo visto también. Y aquí pasa la Alplinsa como debe estar equipada. ¡Oh, mamma mía! ¿Por qué usan tanto en Squiffer? No entiendo. ¿Qué es lo que trae el Squiffer? Es el arma que más me llama la atención ver muy constantemente. ¿Dónde es Squiffer? ¿Por qué? ¿Qué trae? Que ustedes saben que yo no juego Back. Así que... La pregunta es 100% Valid. ¿Dónde estás? Está escondido el güey. Se fue. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Y aparte me dieron con... Con un... ¿Cómo se llama? Un respawn Punisher. Así que... Buap. Ah, bueno. Lo intenté. Adiós, amiguito. Eso obviamente iba a acabar en un trade desde el momento en el que empezó a darse cuenta de que yo estaba ahí. Ay, espérate. Este trae aspiradora. En teoría... Los equipos están balanceados. En teoría. No. Todo lo que quería era aventarme. A ver. Respira, hijo. Respira. No tomes decisiones precipitadas. Creo que estoy tomando decisiones apresuradas. Adiós. Buen intento. Pero no es lo suficiente. Pero solo quiero venir por acá porque no quiero jugar a ser Dios. Espérate. Ahí está la Gatling de ellos. Gatling podría salir. No, no va a salir, güey. Se va a quedar ahí. No me vas a quitar de aquí, papá. Buen escudo. Rompete, 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 rompete. Ay, 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 ay. No sé dónde estoy. Ayuda. No. Bueno, hay que admitir que ahí el escudo hizo el paro. Ahí el escudo hizo el paro. Y al último entré en pánico porque no sabía por dónde me iba en ataque. Oh, fuck. Por supuesto. Por lo menos bajé a la Gatling. ¿Sirvió de algo bajar a la Gatling? No. No. Ay, 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 ay. Esa cosa va sobre mí. Sácate de aquí, güey. Ahora suben, suban ustedes. Ay, 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 ay. Ley el lagartling. Me va a matar. Eso no era lagartling. ¿Quién diablo será? ¿Lagal? Bueno. Sea quien sea. Mi predicción se cumplió. Vamos. ¿Por qué? ¡Brica! Brinca Esto está mal Esto está mal Sabía que eso estaba mal Ay, ay, ay El juego en serio Le encanta trolearme Dios Verga, 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 verga ¿De dónde saliste tú? Odio mi vida ¿Really? ¿Really? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿En qué momento fue? No sé en qué momento fue No sé en qué momento fue ¿Qué momento pasó? No tengo ni idea ¿Pero cómo? Si tampoco estaba tan descompuesto el asunto Ya el último sí Me ganaron los nervios y empecé a hacer estupideces ¿Qué pasó? De hecho mi Squiffer no hizo nada Los otros tres estábamos bien De su lado Bueno, es una gallo Esa arma está rota No, en serio ¿Qué diablos fue lo que pasó? Esta sí es una de esas batallas Que digo What the fuck ¿Qué me ocurrió aquí? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que el mundo Se me vino encima Que no logro entenderlo? No entendí nada No entendí nada Pero Bueno, chicos Espero que Les hayan gustado estas batallas Esto es culpa de que estuvo Maji Maji Resort Algo me lo indica De que estuvo Maji Maji Resort Y nos cagó De hecho, ¿cuánto fue? Por así Porque aquí fue donde Perdimos por culpa del De una de las armas No me acuerdo qué pasó Esto fue de puro chiripa Aquí igual Nos dieron una volteada Bien ricolina Con ese empuje De los balones Y estos dos En serio ¿Qué? What the fuck No Maldita sea Pero bueno Ni modo Así que Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video No sé Si hice un buen trabajo O no En general No tengo ni idea Tal vez tuve mala suerte Tal vez Me tocó O unos rivales Muy fuertes O unos compañeros Muy débiles O a mí me sacaron Mis casillas Muy fácil No sé Realmente Ahora sí les puedo decir No sé qué pasó Pero hice lo que pude Hice lo que pude Pero pues Como dicen Un jugador No hace el equipo Un jugador No hace el equipo El equipo se hace A sí mismo Y pues No sé Algo debía haber pasado Por ahí Tal vez el equipo Estuvo mal Tal vez Tal vez el rival Fue mucho más poderoso De lo que esperábamos X Pero bueno Yo aquí voy a cortar Chicos Este Y la próxima vez Recuerden voy a tener Otro video De otra arma No sin antes Haber sacado La versión resumida De esta Y pues bueno Yo les digo A todos ustedes Que No sé Qué pasó aquí De verdad Me encantaría Ver la repetición Y ver Qué me ocurrió O qué nos ocurrió Porque en serio Si fue muy Qué carajo Cómo fue que perdimos La La ventaja No sé De verdad De verdad no sé Así que bueno chicos Este Se gana y se pierde Así que Les digo a todos ustedes Que muchas gracias por ver Y hasta pronto compañeros Stay fresh Bye bye